En la Brasa Tulcán, tenemos los pollos más grandes, jugosos y doraditos, con la receta que cautiva tu paladar. Tenemos octavos, cuartos de pollo, medios y el gran pollo para toda la familia, acompañado de papitas fritas o cocinadas. Visítanos en nuestras amplias y modernas instalaciones. Tabacundo, Calle Simón Bolívar y Primero de Mayo. Cayambe, Rocafuerte y Argentina. Servicio a domicilio. 0987-0176-56 o al 0999-67-3537. Síguenos en nuestras redes sociales. La Brasa Tulcán, cocinamos con amor para alimentarte el alma.